Hoy nos encontramos en una visita junto con la milicia, la comuna 16 de septiembre y el colectivo inspeccionando el sector de Santa Juana, ya que en varias oportunidades recibimos denuncias de los negocios que por la especulación de precios ya casi con una semana de una lista acordada. Estamos visitándolos, notificándoles lo que está en Gaceta, dejándoles en un sitio visible, entregándoles el listado de los 25 rubros acordados por nuestro gobierno revolucionario y los compañeros empresarios para que acaten de una vez estos precios. También le estamos nosotros notificando a ellos de que tienen la posibilidad de entregar sus nóminas, en el caso de que tengan empleados, para que, como lo dijo nuestro presidente, puedan gozar de ese beneficio, de lo que es la diferencia del salario mínimo decretado. En Venezuela, las medidas económicas anunciadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, son tema presente en la calle. El pueblo trabajador ve un alivio ante el aumento en la capacidad de consumo. Sin embargo, dichas medidas ponen a prueba a un Estado que ha perdido capacidad para imponer el cumplimiento de la ley. Luego de la publicación de una lista de precios acordados entre el gobierno y 33 agroindustriales, así lo vive el pueblo en la calle. Se ha visto con un poquito de receptividad, como también hemos visto que hay comercios que no quieren atar los precios. Hay mucho comercio que no respeta las medidas. Se les dice y entonces, bueno, si no quieren comprar aquí, compren en otra parte. Tardaron, porque todos estamos esperando que eso llegase a ese tiempo. Ahora lo que tiene que hacer el pueblo es lo mismo, supervisión en la calle para que esta gente no nos siga como los vampiros, chupándonos la sangre porque ya basta de esto. Si a ellos le paran los negocios y se lo llevan preso, cogen conciencia. Ante este escenario, comunidades organizadas se asumen corresponsables. Se movilizan haciendo cumplir el decreto que regula los precios de 25 productos. Pueblo, como la señora Elis Vega, integrante de la comuna 16 de septiembre en la ciudad de Mérida, que nos comenta lo que ha conseguido en una jornada de fiscalización. Hemos encontrado negocios que están funcionando y cuando se enteraron de la supervisión acaban de cerrar sus puertas. Hay problemas con facturas, hay mercancía que llegó antes de la supervisión. Entonces estamos verificando la facturación para ver si en realidad el precio que tienen ahorita actualmente son los que están conjunto con la factura. Algunos de los problemas a enfrentar son el desabastecimiento y el acaparamiento. La carne es el gran ausente en las neveras de los comercios. Nos dicen que no les ha llegado de hace tiempo cuando sabemos que no es así, porque quienes son nuestros informantes, la misma comunidad nos ha informado de que durante estos días han tenido estos rubros. Siempre los tienen y van a venir las sanciones para estos compañeros que estén acaparando los productos. Ante esta situación, los comerciantes señalan. Hay que esperar a que implemente el gobierno para controlar eso. ¿Verdad? ¿Cuál es la política de ellos? Hacia los proveedores, a los grandes, pues. Nosotros revendemos, Sotorrosa revende. Es así. Las que están trabajando traen muy poca mercancía y las otras están cerradas. ¿Por qué creen ustedes que son esos precios? No sé si es para esperar que salgan todos los precios a la luz pública. Por lo menos ahorita solamente llevan pocos artículos. Los otros artículos, cuándo los regula, cuándo sale el precio que se debería vender, qué precio debería comprar uno como comerciante. De hace tiempo he tenido dificultad para conseguir el producto. Uno puede comprar hasta que no esté todo regulado. Depende de los productores. Porque ahí va uno, uno trabaja, va a ser productor. O sea, el precio que a uno le llegue, pues uno lo trabaja. Entonces nos preguntamos, ¿es suficiente regular el precio final? ¿Será posible que empresarios parásitos que han declarado la guerra en contra del pueblo respeten acuerdos? Por otro lado, ¿qué ha sucedido con las apuestas por el pueblo organizado que produce alimento y no especula? ¿Y a los intermediarios, quién les regula? Mientras tanto, organizaciones populares, hijas de la revolución bolivariana, continúan en pie de lucha, firmes ante la convicción de no dejarse derrotar en esta guerra. El llamado de verdad es a las comunidades y sobre todo al pueblo a que no se dejen. Yo creo que son más 100, 200 que salgan a exigirles con respeto. Estamos llamando a la paz. Que nadie manipule y quiera decir otras cosas. Estamos saliendo apegados a nuestra ley, a nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela y hablando con los comerciantes de buena manera. Aquí no estamos amenazando a nadie. Sí le estamos diciendo que aquí hay un pueblo que va a seguir resistiendo a la guerra económica. Solamente se va a cumplir si el pueblo sale a la calle. Y si nosotros no salimos a la calle, ¿qué esperamos? ¿Que vengamos, duro? No, tenemos que salir nosotros.